Tú dices que es una mezcla de qué? Indio, blanco y negro. África, España, la India. Esa mezcla de países en Borinca en sus raíces, siembran para la envidia. No lo dice esto la Biblia, pero en verdad esto pasa. ¿De dónde sale esa raza? ¿De este jíbaro abusado? Que es blanco, es negro, es abusado. Dime. ¿Y ese color de melaza? Ese color. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejema no conciencia, y en acción te bonifica. Este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com show musical, cómico, teatral y mucho más. Ante toda agresión del mundo en contra de lo que nosotros representamos, encontramos a nuestros jíbaros felices en una pobreza quizás material, pero una riqueza espiritual, esto de que en Puerto Rico no hay valores. Sí hay valores y somos distintos a los del mundo. Cuando estudiamos, por ejemplo, un residencial hay 500 familias viviendo en media cuerda de terreno, en dos cuerdas de terreno. Pues de estas 500 familias hay 50 que venden drogas, bolitas, hay otras 50 que no tienen la buena conducta y hay 400 familias que viven, que producen, que tienen sus valores, que comen en la mesa juntos y se adaptan, se han adaptado a través del tiempo a sobrevivir cada día. Hay más jóvenes que tocan cuatro y que cantan. Yo participé de esta generación cuando yo tenía 8 o 9 años. Los músicos de cuatro, muchos de ellos eran unos chapuceros que tocaban las canciones como les daba la gana y medio desafinados y tenían unos conjuntos, ¿verdad? Que no eran gran cosa a nivel de calidad. Sin embargo, a través del tiempo hemos podido encontrar personas que hacen nuestra música y nuestra cultura con mayor seriedad, más refinamiento, con mayor seriedad. Vemos muchachos que no se toman una gota de alcohol y son músicos cuatristas del conservatorio y que tocan con mucha seriedad nuestra música, jovencitos que hacen poesía, que pintan, que tienen una conducta ejemplar. Claro, el comercio pues denota y saca flote lo negativo de toda cultura porque eso es lo que vende. Nosotros en Puerto Rico somos un país exitoso ante el mundo y estamos luchando contra Rusia, China, Estados Unidos, una de las menores antillas somos nosotros, tenemos ahí al lado Cuba, Santo Domingo, sin embargo, nosotros como pueblo vamos un poco más allá, aprendemos a ser felices dentro de todo esto, nosotros trascendemos a la política, a los malos políticos, a la invasión cultural. Nosotros como pueblo tenemos esa capacidad de llegar a ser un mejor pueblo cada día. Mi misión de Puerto Rico, nosotros somos el mejor país del mundo, las mujeres más lindas del mundo las tenemos nosotros, la gente más brillante del mundo son nuestros científicos, nuestros deportistas en comparación con Estados Unidos, a CUCI, Estados Unidos, si nos comparan a nivel de calidad de vida por persona y por milla cuadrada en el mundo no hay un país mejor que Puerto Rico y para eso hay datos estadísticos. Nosotros somos un pueblo que sobrevivimos a toda esa invasión y tenemos que estar bien orgullosos de todo lo que hacemos, no nos podemos dejar minar nuestra autoestima ni minar lo que somos nosotros como un pueblo con identidad. A los políticos aquí, simple y sencillamente tratan de hacer su obra y nosotros los dejamos como si fuera lo que nos gobierna. fíjate que coincidencia hay entre la poesía que es el arte y la política en Puerto Rico es académico y romántico porque muchas veces tú los escuchas a los políticos y hablar y la verdad es que tú te enamoras de todo porque hablan precioso. otra cosa es la realidad como esa poesía que hizo Juanja que lindo oye quedó tremendo bárbaro así es la política en Puerto Rico una poesía algo que es simplemente teóricos fallándole a muchas de las verdades y eso es lo que al pueblo le gusta vivir en ese tipo de fantasía pero aquí hay un punto bien interesante hablaste de la belleza hay políticos que hablan con una destreza increíble con una belleza de prosa pero y que de aquellas que tienen un cuerpo bellísimo eso tendrá que ver cómo decide el votante votar o no por la belleza o por lo que piensa mi opinión es que sí fíjate si tuviera en Estados Unidos los presidentes allí son actores de cine multimillonarios gente que tienen una presencia tremenda yo no sé cómo salió Obama ahora pero casi todos son personas que tienen una personalidad comercial se venden venden su imagen y aquí de hecho para eso están los para eso están las como es los 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 que hacen los anuncios y las agencias estas publicitarias crean una imagen de cada de cada persona que se si todo es mentira hablando de belleza hubo un senador que tenía de secretaria especial a una modelo porque se veía bien chuchin ay es que ya se ve tan chuchin porque se ve chuchin en mi secretaria eso es así chuchin yo considero que la belleza es una la parte el punto de partida más grande para la necedad del pueblo de Puerto Rico porque la gente dice que como tiene una cara linda es joven ese nos puede dar y no ven la capacidad de una persona adulta que se ha levantado y que sabe cómo puede trabajar con el pueblo y solamente compra la hermosa sonrisa aunque hablando diga falacias compadre a mi si es por cara linda me quedo sin trabajo oye y hablando de trabajo que es de aquel que no va a votar porque no tiene medios para ir a votar o porque sencillamente cree que al no votar está haciendo un una protesta es una protesta pero la persona que no vaya a ejercer su derecho al voto sabe que no tiene por qué pararse y ponerse en tribuna porque no tiene ningún derecho de hablar si la economía se sigue fastidiando en nuestro país si seguimos como estamos no va a tener su derecho porque perdió su democracia porque para eso votamos para tener nuestra democracia para tener nuestro derecho de poder opinar sobre las cosas que necesita nuestro país no vote por un partido vota tú por Puerto Rico porque es tu derecho como ciudadano no te olvides que nosotros no estamos aquí por estar nosotros tenemos que defender lo que somos somos puertorriqueños y no te estoy diciendo que seas independentista te estoy diciendo que eres puertorriqueño ama el voto y ama tu país la cultura la cultura política de Puerto Rico es una cultura de sometimiento de engaño ¿te entiendes? el caso es que este factor del voto el voto secreto yo lo yo lo tengo aquí escrito una cosita hay que escribir este por ejemplo este yo voto por Walter que es el candidato no es el candidato que a mí me gusta y voté por él luego se promulga una ley y en la firma y yo que voté por él esa esa ley me afecta a mí y yo voy al piquete porque tengo derecho a piquete porque eso es parte de la democracia pero aquí eso no existe porque dice y entonces viene me dan un macanazo y me dieron el macanazo porque fui a piquete oye pero ¿por qué tú bocaste a Dani? yo voté por Walter ahí Dani lo que pasa es que él no sabe que tú votaste por él como el voto secreto mira mi oposición es contraria yo no creo en el voto porque para votar se supone que hay un sistema democrático le pregunto ¿en Puerto Rico hay democracia? no sé de acuerdo a la definición de democracia número uno se supone que no haya monopolio en Puerto Rico hay monopolio hay monopolio político en Puerto Rico hay monopolio del agua monopolio de la luz de todo del arroz porque aquí el arroz que llega a Puerto Rico es a través de dos personas nada más y hay una serie de corporaciones que tienen monopolio de un montón de productos si no hay democracia el voto no puede ejercerse porque primero tiene que haber democracia para que pueda haber voto si estaríamos votando por un sistema que no existe no me hace mucho sentido es una tradición decía un filósofo votando por tradición no me acuerdo el nombre de la hora por decir filósofo que la mayoría la mayoría siempre está equivocado bueno yo sé que la mayoría siempre está equivocada es verdad Albert Einstein dijo dijo que las únicas dos cosas infinitas que existen es la estupidez humana y el universo que del universo no estaba muy seguro pero si si traemos si pensamos en el vivir en el vivir hay que ser problemático si votas o no votas va a haber un efecto porque si eres tú el que no votas o votas pero está hablando de dos millones y medio de puertorriqueños que hay en Puerto Rico va a subir un efecto pero es que hay un factor bien principal Tony tocó un punto y es que la democracia nunca ha existido si el dinero es el poder eso es oligarquía para que haya democracia el poder tiene que estar en el pueblo cuando un pueblo ha tenido el poder nunca o sea que que tú vas y el día 8 de noviembre como por ejemplo mañana eliges a uno para que administre lo tuyo para que administre lo tuyo para que administre la colonia la colonia entonces se convierte en una dictadura porque hacen lo que les da la gana o sea tú los eliges para que ellos hagan algo bueno entonces hacen lo que les da la gana siglo XXI todavía son los colonios pero piensa digamos que tú eres Juan Dominguez Rivera eres el candidato a gobernador de Puerto Rico y ganaste las elecciones te haces rico ¿qué vas a hacer primero? con la agricultura es que voy a compadre siempre el agricultor con afán y con anhelo para recoger del suelo el fruto de su sudor más para ti elector que con tu voto agatas decisiones insensatas de una persona que a tieja tienes en puerta de tieja una tala de batata eso es así fíjense que el engaño a un pueblo eso viene ya desde la invasión norteamericana a la cual nosotros somos un botín de guerra y como somos un botín de guerra aquí nunca ha habido un gobernador un gobernador es una persona que gobierna un pueblo y en Puerto Rico ningún gobernador gobierna las cotojas aquí las cuidad de los federales eran propiedad de los federales aquí hay bases norteamericanas que son propiedad de los federales los mejores terrenos son de los federales aquí no se puede tomar una decisión de mercado libre con ningún país porque Estados Unidos no deja no permite nosotros no podemos comprarle petróleo a Venezuela porque Obama no quiere ni los presidentes de Estados Unidos quién es el gobernador de Puerto Rico si no es el presidente de Estados Unidos ahora nosotros votamos por el presidente de Estados Unidos tampoco no ese es como yo venir a esta casa y hablar con el hijo de Juanja y decirle que él tome decisiones aquí el que tome decisiones en esta casa de Juanja que es el dueño de la casa no es el hijo así estamos nosotros en Puerto Rico tratando de llevar unas elecciones ¿verdad? que es más bien una novela digna de presentar en agiterapia.com es una verbena de cada cuatro años sí es un juego el mejor el deporte nacional puertorriqueño en la política el mejor ejemplo de lo que acaba de decir Tony lo tiene lo va a tener el que salga gobernador mañana porque no va a poder gobernar nada va a gobernar la junta que la impuso el gobierno de los Estados Unidos eso es así eso es así no va a tener plenos poderes nada hay una cosa en política que se llama diálogo de cúpula y eso es cuando se unen los senadores los representantes y ellos deciden deciden ellos no van al pueblo a decir hemos tomado esta decisión que ustedes dicen esto va y punto y se acabó decidimos hacer esto y yo no cuento porque porque tú le dices un voto a ellos para que hicieran lo que les den para que ellos hagan lo que les den y aunque el pueblo voten solamente en el salario se lleven los chavos de equidad y lo que les den a la gana eso es popular y eso y a los del partido este azul yo le llamo sinceramente una cosa hay que decirla con sinceridad este es lo que siento y me siento un hombre libre para decirlo son unos cómplices del mal que pasa en Puerto Rico los que llevan a estos tipos a estas personas allá a la poltrona para que ellos hagan lo que les venga en gana esos son cómplices y el pueblo también que votan si porque el fanatismo los lleva a eso a volverlos a elegir les gusta que que los masacren si es increíble por eso tenemos que votar con conciencia defendiendo nuestros derechos es una es da da pena da pena saber que nuestro Puerto Rico no nos pertenece que no tenemos hemos perdido los valores que la política se ha convertido en una política sucia y que no sabemos mañana que nos va a representar y hacia donde nos vamos a dirigir porque esto está perdido entre la economía y que como tu dices que nunca hemos tenido democracia pero se ha vivido con eso y se ha votado y si no fuéramos tan fanáticos si el fanatismo político no existiera tuviéramos más razonamiento para lo que estamos haciendo pero no lo vamos a tener porque hay tanta gente como dice Dani que cree tanto en el azul el rojo y el verde que no puede no podemos seguir así mira el caso del voto eso es falaz cuando tú tú ves ciencias políticas te das cuenta de que unos señores se inventaron unas cosas para vivir de los pueblos y esto está así y siempre será así cuando los conquistadores españoles llegaron a Puerto Rico lo primero que hicieron es que trajeron a un amansaguapo ¿no? para que ¿quién era el amansaguapo? el clérigo indio no te rebeles indio no te rebeles no te rebeles que nosotros venimos aquí por la mano de Dios quitar el club que se yo que pues llévense la madera noble la madera de teca llévense el oro llévense todo y que se yo que y ustedes tranquilos porque tenemos que seguir sufriendo porque este es el valle de lágrimas pero que vamos a tener una recompensa eterna y entonces le dice el amigo el poeta y pero ese cuando nos muramos ¿verdad? sí pero los espíritus no comen ¿qué vamos a hacer entonces? morirnos de hambre está bueno eso eso es esto es parte de la política como si fuera o sea nosotros vivimos en un país y votamos como si fuera una democracia votamos por un gobernador como si fuera gobernador como si fuera un senador como si fuéramos nosotros lo que mandamos en nuestro país la política como si fuera es una política romántica de la misma forma en que Juanra hace un poesía una poesía de la política en Puerto Rico vivimos vivimos la mentira claro bien el podcast es de media hora llevamos 15 minutos criticando el sistema Juan empezó muy bien porque le decía una solución ¿verdad? fantástico ¿qué piensan ustedes? ¿cuál podría ser la solución? sea o no viable hacerla pero ¿cuál podría ser la solución? puede ser una quimera bueno la solución según yo la veo tienen que pasar por lo menos un par de generaciones más hay una mogolla de pensamiento por ejemplo el el joven de ahora no come con su padre en la mesa come en su cuarto jugando con el wargames o cosas así entonces hay un problema entre la juventud ahora los los jóvenes van a la escuela y son capaces de amedrentar al profesor al maestro todas estas cosas ¿cuál es la solución? la solución la solución yo la veo muy lejos por ejemplo por ejemplo dos generaciones 40 y 40 80 años por ejemplo cuando cambia la conciencia nacional es un proceso de educación sí estamos un pueblo mal educado eso es un detalle muy importante cuando cambie la conciencia nacional mientras haya una conciencia colonizada o sea que tenemos que revolucionar las conciencias de piensa en personas positivamente piensa en personas como don doctor Pablo León Hernández que tiene una filosofía que es tajante porque va directamente a despegarse de la economía como la conocemos y depender de de nadie o sea crea todo el mismo de zapatos ropa comida es que el concepto de economía es una invención de los hombres donde unos pocos se hacen más ricos de otros en la economía moderna es donde unos pocos se hacen más ricos y otros más se hacen más ricos diseña capital y esa es la verdadera y cuál es la solución piensa en solución la solución es que haya conciencia nacional que todo el mundo se sienta lo que debe ser puertorriqueño que ama su patria que respeto al cubano respeto al dominicano es más porque estamos peleando porque pelean los americanos con los rusos los turcos con los curvos con esta política de exterminio masivo contra las minorías es una política que existe ahora mismo están pasando matando a los niños negritos norteamericanos de 11, 12 años 13 años ahora en facebook traió la patada que le dieron a un muchacho puertorriqueño mire se hizo así se viró y cuando estaba virando para acostarse en el suelo como le pidieron ahí mismo aquel hombre como de 6 pies y cubra le daba una patada a ese muchacho aquí y lo patada arriba y a otros negritos lo cogieron ahí empezaron a darle 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 hasta que el muchacho brain damage si te escucha don Jaime Descals y te escucha don Pablo León hablar de lo que es un puertorriqueño tiene problemas porque lo que es puertorriqueñidad fue algo impuesto también el factor de puertorriqueñidad yo lo hago de esta manera somos descendientes de blanco de indio y de negro ok esa combinación de factores el negro se comía la asadura lo que sobraba del cerdo o de la vaca ahora el blanco se come la vaca y se come también la asadura y el negro se queda mallado entiende antes los ricos vivían en el centro de la ciudad al lado de la plaza mayor y que se yo que todo esto y todo esto y el jíbaro en el campo el pobre en las orillas ahora le quitaron el campo también los ricos llevan y te hacen una casota ya bien grande y que se yo que y tal y si ahí va si va a pasar una carretera los políticos saben cuando va a pasar esa carretera históricamente la tradición navideña en puerto rico comenzaba en diciembre yo me acuerdo que en el campo se comenzaba la tradición navideña 23-24 de diciembre sin embargo por la influencia norteamericana resultante de nuestra situación histórica política y dada la costumbre norteamericana de celebrar el día de acción de gracia en la última semana de noviembre esa fecha ha venido a marcar el inicio de nuestra fiesta eso ha cambiado en nuestro país por la influencia norteamericana ya desde el día de acción de gracia las personas comienzan a poner el árbol de navidad pero eso es ahora porque anteriormente no era así pero como como a nosotros los puertorriqueños nos encanta nos encanta la parranda la fiesta lo tomamos de buen agrado que se le vemos la navidad comenzando desde noviembre la disfrutamos interesante que hay puertorriqueños por todo el mundo yo estuve en Alemania viviendo casi 3 años y el concepto de navidad empezaba mucho más temprano será porque esa nostalgia se llamaba a poner al huevito mucho antes de noviembre a veces bueno si pero no es nuestra propia tradición verdad fíjense que en términos de los días de celebración la navidad la temporada comienza a tomar mayor auge desde el 16 de diciembre con el inicio de la misa de Aguinaldo fíjense ok continúa con la nochebuena ya estamos hablando del 24 de navidad y el 25 la despedida de año que es el 31 el año nuevo víspera de Geyes el 5 de enero día de Geyes el 6 de enero y un periodo adicional conocido como las octavitas que son 8 días después de Geyes seguido por las octavonas que son 8 días más eso es lo que conlleva nuestra navidad y los días festivos sin embargo las fiestas que se celebraban antes que eran a veces 2 o 3 días corridos esta navidad hoy son como más limitadas hoy en día se le da mucha importancia al aspecto comercial de nuestra de nuestra navidad comienzan verdad las distintas firmas comerciales a traer la figura de Santa Claus tomando Coca-Cola y como el arí que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de canciones entre poema y canción en tratante buena gana la literatura te salas para la revolución cada dos la lo i Gracias.